¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro nuevo video con Santiago, con... Con Basilio, Santiago, Rafael y Guantanillo Rojo, yo soy el verde Amarillo, amarillo Yo soy el azul Amarillo, amarillo Ya comenzaron a pelear por los colores, ya comenzaron ¡Vas y fallé toda! ¡A la verga! ¿Qué? ¡Maricas! ¡A la verga, güey! ¡Les voy ganando a todos! ¡Ese coco de... de banda rechusa! ¡Listo, ya! ¡No! ¡Vamos a ver si me superan! ¿Cómo, cómo? ¡Fullé eso! ¡Güey! ¡Tengo tres! ¡Le tengo que pegar! ¡Que ya gane! ¡Papús! ¡Papío! ¡A la verga! ¡Una bola! ¡Ay! ¡Qué amo de panela! ¡Tengo una boya de panela! Por cierto, por cierto, Basilio es el azul Asael es el verde ¿Y el verde? Santiago es el... ¡Ya estoy viendo solo, mirá! Santiago es el rojo Yo soy el azul Yo soy el azul Y yo el amarillo ¿Asael cuál es el verde? Asael, hay que matarlo Por proja Ajá No sé su pena que hay otro Y Asael, ¿sí? Vaya morir tan rojo Tapos, si te muestro ya que hay un ratón Hasta el trampón ¡No! ¡Sú! Tómala, zoológico Tómala, zoológico Siempre me confundan en esto Mucha rata Mucha rata ¡Eso! ¡Tómala! ¡Tómala! tómala, tómala parecen gritos vea su lógico utopia quita la mano ahí quita la mano uy, uy, uy yo soy el azulito ay, mamá mía ¿qué? 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 no, no, casi quieto si el de abajo hay que, Santi, hay que proteger sigue el de abajo sigue el de abajo yo sigue el de abajo yo soy el de abajo, ¿qué olas o así? yo soy el azul, yo soy el azul yo soy el de abajo yo soy el de arriba aquí voy yo yo soy el azul, el que la va a tapar aquí voy yo, papá no uy, uy, uy por dejártelo a usted papá, papá ¿cuál es usted? usted la falló, ¿sí o no? ¿qué? cortamos esta cosita de móvil sí ve a saber que ya no muchos hackers tranquilo que ya uy, yo siete nueve nueve yo cinco ya pegas empezando nueve no, mamá no 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 el tamaño no importa cuidado en el coco cuidado en el coco por hasta el tengo que me entrenó que último está bien de la gran pelea entre los dos rivales el pro hacker y el pro no, el pro hacker por cierto ya ganó el pro hacker y el hacker no asael 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 te voy a matar te voy a matar mi deus te voy a hacer viajes tómalo no, hacker ¿cómo es su canal? yo me suscribo jacqueline entertain jacqueline entertain ¿estamos grabando? sí ah, mire acá no, porque esto no, ahora me toca hacer el equipo de asael no, este no por favor este no ¿para qué la fallaste? 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 se la está fallando ¿para qué la fallaste? se la está fallando ¿para qué la fallaste? ahí sí la fallaste ¿para qué la fallaste? ¿Para qué la fallaste? ¿Señora? ¡Pero ayuda! ¡En los niños! ¡En los niños! ¡Pero te ayudame! ¡Ve, Asael, que ya! ¡Ya perdimos! ¡Perdimos! ¡No, la creímos! ¡Asael! ¡Once! ¡Usted trece! ¡Catorce! ¡Dos mil catorce! ¡Dos mil catorce! ¡Dos mil catorce! ¡Ve, Asael! ¡Sí! ¡Yo creo que yo gané! ¡Última! ¡Última! ¡Gané! ¡Gané! ¡Que sea rival de vacío de las doce! ¡Lo dan dos puntitos! Ahora, cada uno elijo volver, también es mi turno elegido. Bueno. ¡No, mano! ¡Random! ¡Es verdad lo que dice! ¡Es verdad lo que dice Subti! ¡Es verdad lo que dice Subti! ¡Random! ¡Random! Subti dice que ustedes son muy malos. ¡Random! ¡Random! ¿Quién? Subti. Una niña que se llama así. Subti. El alienígena de ahí arriba. ¡Se lo va a comer! ¡Ya! ¿Cierto Subti? Niña. ¿Qué? Yo soy el... Ah, yo soy el rojo. Yo soy el verde. Yo soy el rojo. No estás, yo soy el verde. ¡Y quiero comer más espagueti! ¡Quiero comer más espagueti! ¡Quiero comer más espagueti! ¡Espagueti! ¡Espagueti! ¡Más, Dalí! Siempre pido con eso, nunca voy a esperar. ¡Espagueti! ¡No! ¡Me comí el espagueti! ¿Cómo? ¿Un espagueti se come? ¡Ah! Pues me enrolla y me vaya en grasa. ¿Se mata? ¿Se ahorca? Con el lazo amarillo. Sí, que es el mejor de los mejores. ¡Ay! No perdas la vida. Subti, Subti la niña se lo va a comer. Subti, la niña se lo va a comer. Subti, Subti es una niña. Yo no sé por qué se puso así. Se ha movido al mismo lado. ¡Tambobo! A la verga, abuelo. Si la fallo, soy un tonto. Yo me quedo ahí, yo me quedo ahí. Yo también. A saber, mucha rata. Movete, que este es mi sitio. ¡Mío! Yo gané nada más. ¡¿Qué?! Eh, pero ¿por qué no llevo un punto? Ve, ¿por qué no me da un punto? Usted la falló. ¿Qué hay que encontrar? Ay, pues un bucara. ¡La perdí! Yo me quedo... Yo me quedo ahí, mano. Esa es mía. A saber. Te lo digo. Esta es la mía, yo. Yo te lo digo otra vez. ¡No me la puedo! Mucha rata, Zahíl. La perdí ya. Ya la perdí también. ¡No, no, no! Así te voy a hacer rápido. ¿Todo ella al azar todo? Porque Zahíl es una rata. ¡Ay, no! ¡Ay, me quedó, me quedó! Un punto, un punto. Dos. Voy ganando. ¡Ahora está el mejor que yo me quedo! ¡Por seis! ¡Por seis, peapos! Por seis no creo. Uno por cuatro. A ver si yo me quedo. Es lo mejor de lo mejor. Es que... ¡Ah, qué! Cha... Cha rata. Yo soy el rojo. Yo soy el rojo. Yo el verde sí. Yo el comandante. Siempre es el comandante. No es el comandante. Voy a... Vamos a llegar al menos hasta el rojo. Hay que aguantar los demás. No llegan. Me estoy asustando. Me estoy asustando. No, ¿qué? ¿Qué? ¡Se murió todo! ¡Se murió! ¿Qué queda? ¡Se murió! ¿A qué queda? ¿Qué pasó ahí? ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió todo! ¡No! ¡Pare, pera, pera! Quedo aquí. ¡Qué! ¿Qué? ¿Quién ganó ahí? Yo no entendí. Sí, yo tampoco. ¡Oh, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Aboque! ¡Aboque! ¡No, perdimos! ¡Aboque! Pero... Este sí ganó. Es casi... Pierdo. ¿Es de mi hueco? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿No pones que arreglar? Subti es una niña. No he perdido, soy yo el verde. ¿Y? ¿Nadie perdió? No, solo Santiago. ¡A la huelga! Le di, le di, le di. ¡Ay, qué miedo! ¡A la huelga! Bueno. Esa aquí era la repetición porque yo vi que a Zahí le pegó, pero no la aceptaron. ¿Quién hundió? ¡Eh! ¡Fuera! Quiero ser... ¡Pollos, pollos, pollos, pollos! ¡Todo pollos! ¡Meni! Espérate. Ah, sí, mejor este, ¿verdad? Sí, mejor esta. Bueno. Es que yo no sé qué pasó ahí. ¡No se murieron! ¡No se murieron! Algo a aguantar ahora, sí. Lo que más puedan. No voy a aguantar con Brasil. Yo soy el comandante. Vas, y vamos a aguantar, ¿sí? ¡Ale! ¡Dale! Tú también. Aguanta ahí. Y yo quiero que aguante Santiago. ¡Vamos, Santi! ¡Santi! 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 ¡Santi, bro! Yo no vengo a Jun. Están llegando solo los dos pros, Apego. No sé cómo perdí ahí, pero Apego. ¡Ay, ay, ay! Me estoy poniendo nervioso. ¡Ah! ¡No! Ya. Yo quiero carrera de pollitas. ¡Ay, mamá! ¿Carrera de pollas? ¡No, por qué! En el día le hicieron como cinco veces ahí. ¡Mantiroso! Sí, ya estaba escuchando ya. De mi ventana no escuchaba. ¿Qué es esto? Me equivocé, pensé que era el maldito. ¿Apá se murió? ¡Sí! ¡Apá se murió! ¡Celebré! ¿Cuál es el amarillo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo me confundí! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo creía que era el rojo! ¡Pero yo no me morí! ¿Por qué no todo el mundo con su color que es? Yo me fui aquí. Pues yo era el verde, pero Azael como... ¡Yo era el rojo! Azael como era tan chillón, entonces le di yo el rojo. ¿Hay que hacer todo el mundo el color que tenía? ¡Santito! ¡No, mamá! ¡Ya! ¡No, ya no! ¡Recuerda, mire! ¡Ese color es uno! ¡Dije! ¡Alba! ¡Yo me confundí! ¡Yo me confundí! ¡Yo me confundí! Y soy... No, mano. ¡Ay! Ya regresamos a mi Listo, ya pasó que tuvimos un accidente No sé si ustedes escucharon ahí que se cayó algo Un accidente muy terrible Ah, yo soy de verde Ninja, rojo Paloma Yo soy ahora el azul Ah, yo soy de verde Yo soy el verde Yo soy el resista, mami Yo soy el verde Bacilosaurus 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 Vamos a hacer trampitas, ¿sí? ¡Ale! ¡Ya! ¡Azul, azul, azul! ¡Me morí! ¡No! No, alguien resiste como un proja que es un chico No, porque yo resistí Yo resistí cuando me morí por su culpa Mira que lo vi No me caes No, loco ¿Por qué fútbol? Porque así no nos llegó a maquinar A que la ganamos, Bacilos Bueno, hágale Yo soy el verde... ¿El verde qué? ¿Eh? Ya lo vieron, dejen de gritar Vamos a perder Yo soy el verde plátano Yo soy el verde... Yo creo que eso fue Volvías a él, ¿no? Vamos a matarnos ahí A la marica lo golearon Tómalas Somos América Somos millonarios ¡Mano, mano! ¡Millonario! ¡Millonario! ¡Millón, millón, millón! ¡Millón, millón, millón! ¡Millón, millón, 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 millón ¡Uuuh! ¿Qué? No, ¿qué tendría hijo de tu mamá? ¡Ay, Diosito! ¡Golido! ¡Gol, niño, gol, niño, gol, niño! Ya perdí, ya ganamos ¡Gol, gol, gol, gol! Yo dije aquí... ¡Ah, no! ¡Ve, ganamos! ¡Mano, yo dije! ¡Algo sacó usted! ¡Es que es... ¡Mucho bobo! ¡Mucho bobo! ¡Mano, ¿está llorando o qué? ¿Yo eres oído el azul este, o no? Yo soy el verde Debo ver... ¡No, la perdí! No, yo no ¿Me la enseñas? La perdí, ya La perdí Yo lo estoy hundiendo para acá ¡Ay, no! La perdí por muerte ¡A ver si! La perdí, no Soy muy chavo ¿Acá? ¡Aca no! ¡No! ¡A mí también me hicieron eso! ¡No, pa! ¡No! ¡La vio es esta! ¡La vio es esta! ¡La vio es esta! ¡La vio es esta! ¡Tómalas a él! ¡Tómala! ¡Por tramposos! ¡Por baque! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡Ninguno ganó! ¡No, ya pa' que ya! ¡Para Ana! ¡Ya! ¡Eh! ¡Para Ana! ¡Eh! ¡Para Ana! ¡Eh! ¡Para Pase! ¡Sí se orinó, mano! ¡Aca déjala estar! ¡Acá déjala estar! ¡Sí se orinó! ¡Es que me oriné! ¡Está bien loco! ¡Pase! ¡No te has ido! ¡Pues yo vi algo aguado ahí debajo de! ¡Verdad! ¡Está bien loco! ¡No sé si! ¡No sé si fue sudor! ¡Fue agua! ¡Oh no! ¡No! ¡Ese nos va a matiar empate! ¡Vana! ¡Ya! ¡Vaya saberte ya! ¡Vaya saberte ya! ¡Vaya saberte projate! ¡No hay tan projate! ¡Yo no soy projate! ¡Ay! ¡Pagó! que queremos ser a cero! ¡Que queremos ser a cero! Cero a cero, cero a cero, cero a cero ¡Ay, ay! ¡Me quedó, me quedó! ¡No! ¡Cero así, hermano! ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡Ay, vamos de seis! ¡A la vaca! ¿A qué gano esta? ¡Tasi! ¡Tómala! ¡Ay, mariscos! ¡Ay! Mariscos. Mariscos. ¡Gano ustedes! ¡Va, sí! ¡Pégale! 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 ¡Ay! Bueno, ahora sí, yo... ¡Ay! Voy a esperar a esta casa de lunda. No, yo voy a esperar. No, yo voy a esperar. Yo también. ¡A la vaca! ¡Ay! ¡Oh, que yo y guardaditos! ¡Oh, bajamos! ¿Qué? ¡Ay! ¡Él le pegó en un clic! ¡Click! ¿Qué fue lo que sonó así? ¡Él! ¡No! ¡Vamos, le gané a Azahel! ¡No, pa! ¡No, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Y Azahel se merece una condena! ¡Y Azahel es el tramposo! ¡Ajá! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué rígale, rápido! ¡O sea, él es un tramposo, pero... ¡Ja, malo! ¡Qué llama el tramposo! ¡Ja, qué! ¡Dís que el tramposo es yo! ¡Palomas de caca! ¡Palomas de caca! ¡Ay, maldito! ¡¿Qué?! ¡Estas palomas son unas pacorras! ¡¿Qué?! ¡No, Macachi se la! ¡Por ser grosero! ¡Lo castigó! ¡Eh, pero le pegó! ¡¿Qué?! ¡Le dio las patas! ¡Le di, le di, no, pero estaba mal! ¡¿Qué?! ¡No tiene el corazón! ¡Recárga! ¡Ay, le di, le di! ¡Ay, casi, casi! ¡No, usted no le dio, juega! ¡Yo le di, ya! ¡Fue el prójato! ¡Uno! ¡No, espero que pase! ¡Ay, corre, corre! ¡Recárga! ¡Ay, no, corre! ¡Le di, le di! ¡Mirá! La ola se balanceaba sobre un palito ¡Tónganse! ¡Yo fallé una! ¿Cómo que no falle un discurso? ¡Fallé una! ¡Ah! ¡Doce, creo! ¡Doce! ¡No! ¡Once! ¡Once, sí! ¡Diez, diez, diez! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo quiero tocar eso! ¡No! ¡No, no! ¡Se siente más a caro que no! ¡Qué! ¡Parafaka! ¡Marito! ¡No me voy a sentar ahí! ¡Véanlo! ¡Aquí vení! ¡Aquí vení! ¡No! ¡Alguien va a ganar! ¡No, fútbol! ¡Bueno, bueno! ¡Sácale ProHackers! ¡Y yo me amo! ¡Bueno! ¡No! ¡Carros! ¡Carros! ¿Azael Pález? ¡El amarillo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Azael! 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 ¡Es como! ¡Azael la muerte! ¡Azael la muerte viva! ¡Míralo, míralo! ¡Cómo que! ¡No! ¡Alguien empezó manejando el mío! ¡Nadie! ¡No le pasas a él! ¡El rojo, mano! ¡Qué satisfecho! ¿Quién está manejando usted? ¡Dani! ¿Qué? ¡Se quedaban lavados todos! ¡Ah, no! ¡Tercero! ¡Saltón, saltón, saltón, saltón! ¡Tercero! ¡Me moví a eso! ¿Cómo quedó la América? ¿Lo quedaron? ¡Cuatro a uno! ¡Oh! ¡Tómala! ¡Cuatro a uno América, amigos! ¡Qué bien! ¡Ah, sí! ¡Pero es con mi libro que ya pasé con alguien llamado Kevin! ¡Hola, papas! ¿En serio por qué no matan a otro? Porque yo tengo rabia más que usted, ¿sí? ¡Ay! ¡Madre chas, a mí me la toca! ¡Tómala! En este yo estoy el peor del mundo Se va a morir en rojos ¿Me ha ido rojo? ¡Eh! ¡Me ha ido pasada! ¡No puedo eso! ¡Ya le van a matar a alguien! ¿Lo mató Juan, David? ¡Sí! ¿Por qué todos conmigo pueden matar a otra persona? Es que yo tengo más rabia de usted y yo también ¡Ah! ¡Ah! ¡Me, me, me! ¡Te entró! Mira, mira, mira qué tramposo, mira qué tramposo Mira qué tramposo ¡Tómala! ¡Se tenía uno! ¡Ay, está todo! ¡Seis Basilio! Yo cuatro ¡Cuatro! ¡Puedo hacer ni un baile! Es que así hace este Bueno, hasta él es el amarillo Cuidado con el amarillo ¿Este? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Este es tramposo! ¡Tala, ta, 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 ta! ¡No! ¡No! ¡No, no lo puedo! ¡Ah, bueno, al menos yo voy ganando! Pero bueno, corre así más para allá porque yo me estoy mojando el culo ¡No! ¡Eso es curado! ¡No, justo ahora estoy estrecho! ¡Este sí la gano! ¡Cuidado con el amarillo! ¡Este es un projáter! ¡Cuidado con el amarillo asqueroso! ¡Mira el drogo que es lo que hizo! ¡Eso! ¡Aguantemos, aguantemos! ¡Truzco! ¡Eso se murió a él! ¡Tómala! ¡Ay, papita, te alcancé! ¡Papita! ¡Puérrete, ven! ¡Tengo mamuta de pollas! ¡Sí, ya me gustó la polla! ¡Ay, no, pues! ¡Eso yo! ¡Es que la calle ya está muy verde, ¿no? ¿Cuál? ¡Yo creo que la polla! ¡No, campeonato de pollas! ¡Sí! ¡Campeonato de pollas! ¡No! ¡Gilipollas! ¡De las pollas! ¡Pues me tocas! ¡Ay, gilipollas! ¡De las pollas, gilipollas! ¡Aguantemos todos para llegar a la meta! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡Por acá! ¡Plom, plom, plom! ¡Me morí! ¡Vamos, azulito! ¡Vamos, azulito! ¡Azulito! ¡No! ¡No! ¡Mucho bobo! ¡Mucho bobo! ¡Mucho bobo! ¡Mucho bobo! ¡Mucho bobo! ¡Me muero! ¡Se optó de tierra! ¡Se optó de tierra! ¡Mucho bobo! ¡mucho bobo! ¡Se optó de tierra! Jojo! ¡La verga, güey! ¡No se burlas, güey! ... ¡El rojo se muere! ¡Este habrahim se murió el rojo! ¡Ay! ¡Sigo con vida! ¡Sigo con vida, pero morí! ¡Sigo con vida, pero morí! Esto parece Angry Birds corriendo Angry Birds Pollas y más pollas Hasta él, chao No, yo no me voy a ir por ahí Por tramposo Casi hago eso Por pro A mí me acuerdo que a la jale pasa por ahí No me puse en esto Por pro Eso porque lo dije Segundo Último Primero Soy el macho alfa de la manada Oye, ya ves ¡Otra vez se murió! ¡Otra vez se murió! ¿Dónde estoy? Atrás de ahí está ¡Víralo, víralo, víralo! ¡Ay! ¡Otra vez se murió! ¡Otra vez más débil! ¡Ay, que me gana, que me gana! ¡Que me gana! ¡Que me gana el noob hacker! ¡Que me gana, que me gana el noob! ¡Que me... ¡No! ¡Ah! ¡Qué! ¡Me muero! ¡Oh, yeah! ¡Me empató! ¡Oh, yeah! ¡Ay, cojo, un cinco! ¡Ay! ¡Ah, checada! ¡Lanamos todos! Yo no gané ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Míralo en la cara! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Hacemos borracho! ¿Cuál es esa? ¡No! 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 de tanque bien jajajaja yo lo uso menos jajajaja que hombre cuando tienes ese asunto yo es que para que no hay música escucha no? yo no se no la mata jajajajaja venga el flu flu hacker y al lado de mi cadáver oh no chiquitico pero peligroso chiquitico pero peligroso voy a la otra caja esta que lo mata no ya no jajajaja mira que nadie se mata ahí jajajajaja mira tu jaja jaja parece un pañazo no no hay sonido yo no se que pasa ay ay no vamos vamos vas vasil vasilio vasil vasilio vasilio tu dejas porque no hay música no señora porque no hay música y porque no abre porque a veces se encierra marica 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 tómala por grosero que yulia al verde yulia al verde vamos yulia 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 jaja y bueno chicos espero que les haya gustado el video no 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 esta un momento el que gana aquí se con una campeona campeon del mondo Ok, no sirve Ay, Marisha Va así, subí Por favor, resistan, todos resistan No, Marisha No A que muero Bueno, chicas, espero que les haya gustado el video Ya que me pueden dejar la cajita en los comentarios ¿Qué es lo que pasa? Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?